¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hace el agarro! La canción es la más fuerte, la canción parece dulce Mi dulce Me entiende lo que Se escucha, que se escucha No sé si lo Pero qué tal Mi dulce La madre te ha hecho Para rir, pero no sé Tu beso Tu beso Que acabo de ir Eso es Eso es Mi vida me lo quita Y suena de grande Yo sé Bueno Cuando se escucha, que se va a ser el agarro y triste La madre te ha hecho, mamacita Tu beso Tu beso Que acabo de ir Eso es La miguelita Mi dulce Se enamorando Lo mismo soy La miguelita Mi dulce Seguimos pasos, son de César hasta Pueblo, ¿no hay gente? Y veo que me dé el embarazo Como eres tú, como eres tú Que al cabo mi gusto es Que se escuche un buen grito, un buen embarazo Saben que hay un buen poder Para toda la gente que hay en especial, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bien, abuelo! 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 Seguimos pasos, son de César ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! Seguimos pasos, son de César hasta Pueblo, ¿no? ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Aquí me pasé! 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 Gracias. 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 Gracias.